La reforma fiscal recientemente aprobada por el Estado mexicano provocó una reacción inesperada en los estadounidenses amantes de la llamada Mexican Coke. La semana pasada el Congreso de la Unión aprobó con modificaciones el paquete fiscal y mientras las encuestas muestran que en México la población desaprueba primordialmente de la alza a los precios en gasolina, de la aplicación del IVA de alimentos para mascotas y de la homologación del IVA en las fronteras, en Estados Unidos la preocupación es otra. A inicios de esta semana, sitios como Slate, Business Insider, Huffington Post, BuzzFeed, Gizmodo y Daily Mail, entre muchos otros medios de comunicación, publicaron que la afamada Mexican Coke estaba en riesgo por culpa de la reforma fiscal. Y es que durante años, la Coca-Cola que se exporta de México se ha posicionado como un refresco de culto para miles de estadounidenses. La razón, la azúcar de caña. Mientras que la Coca-Cola que se fabrica en Estados Unidos está hecha con jarabe de maíz de alta fructosa, la Mexican Coke, como allá se conoce, está endulzada con azúcar 100% de caña, lo que le da un sabor más natural según los consumidores. La manía norteamericana por la Coca-Cola mexicana se hace ver en supermercados, tiendas de abastecimientos e incluso restaurantes que enaltecen en sus menús que la bebida fue importada de México. En Facebook, la página de Mexican Coca-Cola tiene más de 10.000 seguidores. La revista digital Quartz publicó el domingo que gracias a la aprobación de la reforma fiscal Coca-Cola México, que controla el 75% del mercado de refrescos, se verá forzada a reducir costos. El impuesto de un peso por litro de soda que la reforma hacendaria exige dejará a 20.000 trabajadores desempleados, estimó la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas. Francisco Garza Eglóf, director general de Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, echó leña al fuego cuando dijo que la solución podría ser una transición a usar más fructosa, que es más barata que el azúcar de caña. Esta medida económica de endulzar el endulzante más barato fue adoptado en Estados Unidos por Pepsi y Coca-Cola desde la década de los 80s, acto que muchos consumidores consideran afecta el sabor. Por eso la declaración de Garza Eglóf causó revuelo y Arca Continental se vio forzada a enviar un comunicado de prensa para disipar la controversia. En él, aseguraron que el endulzante para bebidas de exportación no cambiará. Estas bebidas seguirán siendo 100% de azúcar de caña. Esta declaración ahora causa preguntas dentro del territorio mexicano. ¿Qué pasará con la Coca-Cola que se distribuye en México? ¿Cambiará su fórmula original? Pocos saben que la Coca-Cola que se vende en México ya no se hace de azúcar de caña. Durante el sexenio de Vicente Fox, a pesar de huelgas de campesinos e ingenieros cañeros, se legisló a favor de permitir el uso de fructosa para endulzar bebidas. Mientras que Coca-Cola México hace refrescos de azúcar de caña para exportar a EU, los refrescos que se consumen en México se hacen con una mezcla de fructosa y otros ingredientes. Los componentes de la mezcla dependen de la economía y el mercado, así Coca-Cola mantiene el control de sus números.